Ay, 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 ay Nunca pensé en encontrar Alguien que amara de verdad Pero ahí estás tú Ritmo traes a mi corazón Que con melodía atrapó al tuyo Obsesión a tu amor Inocentes labios Das color a mi voz Me gustó sentir que solo somos tú y yo Dame tu amor, tu corazón Que yo lo cuidaré por ti, por ti Dame tu amor, tu corazón Que yo lo cuidaré por ti Tus dulces besos de miel Me enseñaron a querer contigo Bailando tú junto a mí Haces que vuelva a sentir todo nuestro amor Dame tu amor, tu corazón Que yo lo cuidaré por ti, por ti Dame tu amor, tu corazón Que yo lo cuidaré por ti Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Tú y yo amándonos Es un amor, dame tu amor Es un amor Tú y yo, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor